Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente porque yo sí lo estoy, gracias a Dios, aquí emocionado, feliz y extasiado porque estamos aquí en el preestreno de la película, una de las películas más esperadas de todos los tiempos en la historia del cine, Spider-Man No Way Home, así es la culminación de la trilogía de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. Como ustedes sabrán, hay una expectativa tremenda con esta película porque saldrán o no saldrá Tobey Maguire y Andrew Garfield, no lo sé, habrá que verla para averiguarlo. Pero aquí mientras haría unas preguntas a los fans de la cinta para investigar dentro de sus almas y saber qué opinan de ciertos temas que les voy a preguntar, aquí estamos en Cinemex, fuimos a Cinépolis pero nos corrieron ahí por estar grabando, Cinemex es chido, bueno, también aquí nos corrieron. Pobre cosita fea. Pero antes de empezar ya se la saben, meta las palomitas en microondas, póngale popcorn que ya comenzamos. Si tuvieran que ser Spider-Man por un día, ¿qué harían? Ay Dios. ¿Salvar a tu chico? No, pasearme con mis telaraños. Ah bueno, ¿y tú Eduardo? Pues estaría yéndome a Nueva York volando. Esa es una respuesta muy inteligente. A eso se le llama estrategia. Tal vez me balancería por ahí, me divertiría, bueno obviamente si hubiera un villano criminal por ahí tal vez lo detendría, pero tal vez lo principal sería pasármela bien. Divertirte. Pues sí. Perfecto, eso es buen sentido común. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Si fuera a ser un Spider-Man por un día, ¿qué harías? Uy, salvaría al mundo, ayudaría a los vecinos. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Eh, pues eh, salvar, salvar gente. ¿Cómo le harías aquí en Juárez porque no hay edificios? Este, no, pues este, en la ruta. En la ruta, ¿verdad? Inteligente, ¿no? Aquí estamos con... Daniel. Daniel y... Eros. Sebastián. Sebastián Tocayo, perfecto, muy buen hombre. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Oigan, chavos, si tuvieran que ser Spider-Man por un día, ¿cómo le harían? ¿Qué harían? ¿Qué onda? Pues yo salvaría a la más gente posible, la verdad. ¿Cómo le harías si no hay edificios en Juárez? Ah, sí. No, pues con los otros poderes, sí, en la ruta y ya para donde se ocupe, agarro la ruta. ¿Tú encuentras la manera? Sí, como sea, lo voy a lograr. Ese es un verdadero héroe. Ese es un verdadero hombre. ¿Y tú, amigo? Pues igual, sabes, tú lo que sepa, igual en la ruta no cae pedo. ¿En el Uber? En el Uber también. Como sea. Perfecto, ¿y tú, amigo? Yo me voy a la ensería por donde pueda. ¿Tú encuentras la manera, aunque sea cerquita de la calle, pero leteras? Sí, me voy con las telarañas. Uf, híjole. Muy buena pregunta, no me la he puesto a pensar, pero supongo que, no sé. No, no sé, me agarraste así como... No, no sé, la verdad. Eso no me lo esperaba. ¿Es la pregunta del millón? Sí, es la pregunta del millón. ¿Cómo te transportarías por Juárez si no hay edificios? De hecho, este edificio muy apenas... Apenito, ¿verdad? Pero no, creo que sí. En la ruta, en la ruta nomás. En la ruta y pidiendo, ayudando a la gente, ¿no? Que esté en la ruta nada más. Ver si hay otros tres Spider-Man. Ah, muy bien, muy bien. Encontrar un multiverso. Sí. Mírala. Salvaría a la persona que está en peligro. Qué agradable sujeto. Lo mismo es pasármela trepando, por lo que pueda. Así, a todo dar. Sí. Vamos a hacer una pregunta más candente. Si tuvieras que casarte, matar y darle un beso a uno de los tres Spider-Man, ¿cómo los ordenarías? Daría, le daría un beso a Tom Holland, me casaría con Toby y mataría a Andrew. Este, pues yo creo que una cita a este, Tom Holland. Ok. Y luego, para casarme a Andrew Garfield. Y matas a Toby. Pues sí. Ay, qué cruel. Ya ni porque tiene derecho de antigüedad. Pues sí, pero ese es el más viejito. Sí, pues sí. No, pues me caso con Toby, mató a Tom y el otro, ya saben. Nos van, qué galán. Uy, mató a Tom. Ok. Le doy un beso a Andrew y me caso con Toby. ¿Sabías la respuesta de tu, Eduardo? Ay, Dios. Pues este, mató a Tom. Igualito. Pues beso a Andrew y sí, lo mismo, igualito. Igual, yo también creo que es la respuesta más común. A ver. A ver, a ver. Piénsala, piénsala. Es que sí, es algo. Matar a uno de los Spider-Man. El que menos me gusta es Tom Holland por ahora, así que... Se va. Ni modo. Ok. Besar, pues voy por Andrew. Casarme, pues Toby. Perfecto, sí, creo que... Porque el pobre está sufriendo bastante con su muerte y Jane. No, y aparte creo que es derecho a antigüedad, ¿no? Ya Toby se merece tu corazón. Yo digo que yo me beso con Toby, mató a Andrew... No, mató a Tom y me caso con Andrew. Perfecto, me gusta esa elección. ¿Tú, amigo? Yo me caso con Andrew, mató a Tom y me beso a Toby. Yo me beso a Andrew, mató a Tom y me caso con Toby. Perfecto, como que Tom Holland no es muy bien recibido. Aquí en esta amistad. Aquí en esta amistad. O me caso con Tom Holland. Ok. Eres el primero, ¿qué dices? Imbécil, te crees muy gracioso. Mato a Andrew Garfield. ¿Y cuál era la otra? Y te besas al Toby. A Toby, me guayas. ¿Cuál de los intereses amorosos de los Spider-Man les gusta más? A mí MJ, la pelirroja de Toby. ¿La primerita? Sí, la primerita. Perfecto. Igual, yo voté lo mismo. ¿Tu amigo? A mí, Gwen de Andrew. ¿Wen de Watshí también? Gwen también de Andrew. ¡Cochino degenerado! Mary Jane. ¿La primerita? Sí. ¿La ahorita no, verdad? No. Ok, perfecto. ¿Y tú, Mario? Con la buena Stacy de Andrew Garfield. ¿Cuál de los tres Spider-Man te gusta más? ¿El tu favorito? Déjame decirte que el que más me gusta es Toby. Pero en general, ninguno de los tres es que me gusta tanto como el de los cómics. Ok. El de la serie animada de los 90, espectacular Spider-Man. O el más moral es de Spider-Man Into the Spider-Verse. Pero el que más me gusta de los tres live-action sería Toby. Es el que más le llega al de los cómics, ¿no? Ajá, su drama, sus problemas, lo de ser pobre. Es el que más se acerca a los problemas que tiene Spider-Man en los cómics. Y pues sería el que más se acerca a hacer la mejor adaptación de Spider-Man. Pero los tres tienen lo suyo. Cada uno tiene su... Se destacan por ser quien sea, ¿no? ¿Verdad? Sí. Toby. ¿Cuál es su Spider-Man favorito? El de Toby Maguire. Fue el primero para mí. Fue el que abrió la puerta a ese tipo de películas. ¿A todo esto? Ajá. Perfecto. ¿Y tú, Mario? Ahí también fue el primero que vi. ¿El Toby? La película 3 fue cuando yo nací, no sé qué sé. Pues la de Toby, yo creo. ¿La de Toby? ¿Por qué? ¿Porque es como por la nostalgia? Sí, por la nostalgia. Crecimos viendo esas películas. Sí, que me andan. ¿Dónde estás? Ey, ey. ¿Halo? ¿Tu billetera? Oye, amigo, ¿te puedo hacer unas preguntas rápido? Claro que sí. Sí. Oye, ¿qué te gusta más? ¿La pizza o la hamburguesa? La hamburguesa. Perfecto. Oye, pues muchas gracias. Órale. Cuídate. Sí, igual. Si pudieras ser cualquiera de los tres Spider-Man, ¿cuál serías? Sería Toby. ¿Y si tuvieras que ser Spider-Man por un día, qué harías? Haría, no sé, haría como una cama gigante de telarañas y luego ahí me acostaría a ver la luna y las estrellas. Y así, relax. Ey. A gusto. Crámono. Ahí está tu héroe. Si tuvieras que matar o casarte o darle un besito así en la boca a uno de los tres Spider-Man, ¿cómo los ordenarías? Lo ordenaría... Este... Toby. A Toby, ¿cómo lo qué? Como que me case con él. Ajá. A Andrew me lo beso y mato a Tom. Damn. ¿Y a mí qué? Y a ti te llevo a comer. Ah, perfecto. Porque me respetas, ¿no? ¿Cómo no? Esa voz esota, ¿cómo no? Sí. Y bueno, mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo a la hora de grabar estas entrevistas. Me la pasé muy bien conviviendo con los fanáticos el día del preestreno de esta maravillosa película. Ya la vi, ya tuve la oportunidad de verla. Y si tengo que describirla en una palabra... Bueno, dos palabras. Puedo decir que es legendaria y épica. Es otra cosa esta película. Para los que ya la vieron, los invito a no dar spoilers. Es algo de muy mal gusto, así que no roben la experiencia a otros. Esto es como un retiro espiritual. No puedes robarle la experiencia a otros. Tienen que vivirlo por sí mismos. Y pues bueno, sin nada más que decir, dale like al video si te gustó. Compártelo con tus amigos para que seamos más los que compartimos la emoción y la pasión por este trepamuros. Por este personaje tan querido, por tantos fanáticos y por tantas personas. Y suscríbete para más contenido que voy a estar subiendo cada semana. Aquí en la caja de la descripción te dejo mi página de Facebook de Popcorn para que entres. Y ahí estoy publicando noticias del cine todos los días. Lo más relevante del cine, del séptimo arte. Todo, todo lo relacionado con ello. Ahí lo voy a estar publicando. Y también sígueme en TikTok. Sube una otra cosilla. Uno que otro videito así gracioso para que te rías de mí o conmigo. Como tú quieras. Pero bueno, sin más preámbulos, que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bye.